Muy buenas tardes, saludamos como siempre y agradeciendo mucho a las radios pertenecientes a Archie y aquellas que no pertenecen a Archie, así como también a los canales de televisión regionales pertenecientes a la red Arcatel y también a la red de Anatel y como siempre también al equipo comunicacional y técnico de la moneda y del Ministerio de Salud. Hoy también quiero aprovechar de agradecer a todas las secretarias y administrativos de la Casa de Moneda que realmente trabajan y la gente no lo sabe todos los días para preparar los documentos con los cuales estudiamos la evolución de las comunas y preparamos este informe. El aporte de todas ellas y ellos es invaluable y obviamente que quiero agradecerles. La variación de casos confirmados a nivel nacional es de menos trece por ciento en los últimos siete días y es de menos siete por ciento en los últimos catorce días. Once regiones disminuyeron sus casos en los últimos siete días y ocho regiones han disminuido sus casos en los últimos catorce días. Hay que destacar que son la mayoría de las regiones del norte de Chile que han hecho un enorme esfuerzo y que han logrado reducir sus casos. Nos preocupa siempre la región de Magallanes, sobre todo Punta Arenas, que mantiene una tasa de incidencia de setecientos veintinueve casos por cien mil habitantes. Tenemos un equipo del Minsal colaborando en Punta Arenas desde el día lunes y viajarán varias subsecretarias y subsecretarios también a Punta Arenas en el día de mañana. Manifestamos de esta manera nuestra preocupación como gobierno de Chile con respecto a esta región que ha sido tan golpeada por el coronavirus. Quiero destacar además el importante anuncio hecho ayer por el presidente de la república en el sentido de que Chile ha firmado acuerdos para contar con aproximadamente treinta y dos coma cinco millones de dosis de vacuna contra el coronavirus. Estas vacunas serán gratuitas para toda la población de riesgo. La población de riesgo será la primera a ser vacunada. En la primera instancia se vacunarán lo que llamamos nosotros población de riesgo, donde están los adultos mayores, enfermos crónicos, personal sanitario, toda la primera línea. Creo que es muy importante mantener, sin embargo, el trabajo actual, la actitud actual, el distanciamiento físico, mascarilla, lavado de manos, para evitar la el contagio por el virus mientras llega esta ansiada vacuna. Esperamos obviamente que logremos mantener las cifras actuales. Sabemos que durante los últimos días hemos hecho una menor cantidad de exámenes de laboratorio, sin embargo, eso se va a retomar con las cifras que mostremos mañana. Creo que Chile ha hecho un gran esfuerzo y el hecho de que podamos contar con más de treinta millones de dosis de vacunas en contra del coronavirus es un paso importantísimo que quiero volver a destacar. A continuación pasaremos a comunicar los anuncios del día. En la primera parte de los anuncios nos acompaña la subsecretaria para la prevención del delito, Caterin Martorell, a quien le doy la palabra. Cati, por favor. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes. Bueno, paso a señalar en este plan paso a paso las nuevas comunas que avanzan y retroceden. En la región metropolitana avanzan a paso tres a partir del lunes veintiocho de septiembre a las cinco de la mañana. La comuna de Tiltil, Calera de Tango, Talagante, Loba Nechea, Estación Central, Peñalolén, Padre Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Lampa, Isla de Maipo, Santiago y Quilicura. También de la región metropolitana, comunas que pasan a transición. Esto a partir del lunes veintiocho de septiembre a las cinco de la mañana. La comuna de Quinta Normal, La Pintana, Lo Prado, Cerro Navia, Buin, Conchalí, Puente Alto y Lo Espejo. En regiones, las comunas que salen de cuarentena y pasan a transición. También a partir del lunes veintiocho de septiembre a las cinco de la mañana. En la región de Tarapacá, la comuna de Pozo Almonte. En la región de Antofagasta, las comunas de Antofagasta y Mejillones. En la región de Coquimbo, las comunas de La Serena y Coquimbo. En la región de Valparaíso, la comuna de La Cruz. En la región del Maule, la comuna de Linares. También hay comunas que retroceden, retrocede a transición a partir del viernes veinticinco de septiembre a las veintitrés horas. En la región de Los Ríos, la comuna de Panguipulli y Lanco. En regiones también tenemos comunas que pasan a cuarentena a partir de este viernes veinticinco a las veintitrés horas. En la región de La Araucanía, las comunas de Lonquimay, Ercilla y Teodoro Smith. Y en la región de Aysén, la comuna de Coyhaique. Esas son las comunas que se trasladan en distintos pasos, ministro. Muchas gracias, subsecretaria. A continuación, la doctora Paula Daza dará a conocer también el anuncio relacionado con los permisos en relación a los traslados. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Como anunciamos hace unos días, el día lunes, a partir del lunes veintiocho se va a dar a conocer, se permitirá el traslado entre las regiones y se autorizará a través de un permiso interregional. Como dijimos en su oportunidad, este permiso es para las comunas que se encuentren en etapa tres, en etapa cuatro y aquellas que posiblemente en el futuro se encuentren en etapa cinco, desde el origen a el término. Este permiso podrá ser obtenido en comisaría virtual y también va a requerir un permiso de comisaría virtual y también, como siempre, se va a requerir un pasaporte sanitario como se exige en el día de hoy. Por lo tanto, se exigirá el permiso para el traslado interregional en comisaría virtual y el pasaporte sanitario que se encuentra en la página www.c19.cl. Para obtener este permiso, las personas deben declarar tanto la fecha de ida como la fecha de regreso y podrá ser utilizado durante el día, es decir, para ir y regresar en el mismo día o como para pernoctar en la región. Es importante destacar que este permiso será solicitado dentro de las veinticuatro horas anteriores a el uso y a la salida. El horario erigible es durante el día y no podrá ser usado durante el toque de queda. Y como todos los permisos temporales individuales, no permite el traspaso de aquellos lugares donde existan cordones sanitarios. En ningún caso podrá ser obtenido este permiso por aquellas personas que se encuentran por su condición sanitaria, es decir, una persona que es COVID positivo, un caso sospechoso que se encuentra en cuarentena, o una persona que debe estar realizando una cuarentena producto que ha venido del exterior. Es importante también decir que las personas no pueden desviarse de su destino en el trayecto, independientemente del estado de la comuna. Y finalmente, quiero decir que este permiso se puede solicitar indistintivamente a otros permisos que se encuentran hoy día en comisaría virtual. Todas las personas que realicen estos traslados podrán ser ficalizados en las distintos contrales durante su viaje, ya sea por carabineros, las fuerzas armadas o por la autoridad sanitaria. Finalmente, sabemos que este es un requerimiento que hemos venido escuchando, principalmente de aquellas familias, de aquellas personas que no han podido reencontrarse con sus padres, con sus hijos, con sus abuelos durante mucho tiempo, desde marzo. Hemos conocido situaciones particulares que han tenido que estar distantes por no poder trasladarse a regiones. También no podemos olvidarnos de que tenemos que fortalecer más que nunca hoy día las medidas de autocuidado, es decir, el distanciamiento físico, el lavado de manos, y también evitar el contacto en lugares donde estemos conglomerados. Preferir siempre los lugares abiertos, sobre todo si vamos a ir a visitar a una persona mayor, que son de mayor riesgo, siempre privilegiar el distanciamiento físico y el lugar abierto. Los Ceremis de Salud y las Fuerzas Armadas estarán fiscalizando que aquellas comunas donde están en etapa avanzada de preparación y de apertura inicial, estarán fiscalizando que aquellas personas que no son residentes contengan el permiso y el pasaporte sanitario durante la estadía en estos lugares y en estas regiones. Eso es lo que puedo informar en el día de hoy, Ministro. Muchas gracias, subsecretaria. A continuación daremos a conocer las cifras del día de hoy a cargo del subsecretario Arturo Zúñiga. Muy buenas tardes. Bueno, primero comentar acerca de cómo se comportó la reta asistencial durante el fin de semana Fiestas Patrias, en donde normalmente tenemos un aumento en las consultas ya sea por accidentes de tránsito, es decir, traumas, como también por intoxicaciones. Afortunadamente, el llamado del Fondeate en tu casa también tuvo efectos en la reta asistencial y tuvimos una caída muy importante en un 75% en las consultas por estos motivos y eso permitió que la reta asistencial mantuviera todas las camas, sobre todo las camas de cuidados intensivos a disposición de pacientes de coronavirus. Pero también tuvimos una caída en las consultas respiratorias, es decir, por coronavirus o por sospecha de coronavirus. Y si bien esta caída se reitera todos los fines de semana, acá ocurrió por cuatro días. Por lo tanto, hacemos un llamado a la ciudadanía a que si presenta cualquiera de los síntomas propios del coronavirus que hemos publicado recientemente, acuda rápidamente a un establecimiento para ser atendido por un médico y, en caso que él lo determine, se le realice inmediatamente una PCR, con el objetivo de que podamos trazar también a sus contactos estrechos y aislarlos propiamente tal. En cuanto a la situación de nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, durante las últimas 24 horas tenemos 1.372 casos, siendo 325 de ellos casos asintomáticos. Con esto, la cifra total de pacientes con coronavirus diagnosticadas por PCR es de 449.903 casos, con 425.165 casos recuperados. En cuanto a las personas fallecidas, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, se reportan 24 personas, con lo cual la cifra total asciende a 12.345 personas. En cuanto a las personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, al día de hoy se encuentran 907 personas, siendo 121 de ellas que se encuentran en estado crítico. Con esto, la red integrada de COVID-19 tiene a una disposición de la ciudadanía 470 ventiladores disponibles. En cuanto a la cantidad de exámenes que se realizaron y se informaron por los laboratorios durante las últimas 24 horas, tenemos 15.573 exámenes, llegando a 3.084.117 desde que comenzó esta pandemia. Finalmente, en cuanto a residencias sanitarias, al día de hoy disponemos de 156 recintos con 10.515 cupos y 4.493 que se encuentran disponibles. Esto, recordarlo, es totalmente gratuito y permite a personas que no puedan realizar una cuarentena de forma efectiva en su hogar, puedan hacerlo sin arriesgar la salud de sus abuelos, de sus padres, de sus que viven en su mismo hogar, que sean enfermos crónicos. Y para esto, pueden acceder llamando al teléfono 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Ministro. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Pasamos a las preguntas del día, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes, ministros subsecretarios. Quería preguntar por la situación de Puente Alto. ¿Por qué costó tanto que esta comuna pudiese avanzar? ¿Y qué pasa también con las comunas que quedan en cuarentena en la región metropolitana? Si no me equivoco, sería Renca y Paine. ¿Cuáles son las razones que todavía se mantendrían en esta condición? Por favor. Bueno, la comuna de Puente Alto es una comuna que tiene una clara diferenciación desde el punto de vista socioeconómico, de capacidad de trabajo, de capacidad de traslado. Y es una comuna gigante, con una cantidad muy importante de habitantes, si no me equivoco, es la comuna más grande de la región metropolitana, con 645.909 habitantes. Nosotros nos reunimos con el alcalde hace unas dos semanas atrás, con el alcalde Germán Codina, que hay que reconocer que ha hecho un gran trabajo junto a su equipo de salud y al equipo municipal, y han logrado bajar las cifras. En los últimos siete días, menos 26,1% de casos, y en los últimos 14 días, menos 30,5% de casos. Por lo tanto, han logrado superar una meta muy importante, así como han logrado bajar la incidencia también de casos, y eso ha permitido que ellos cambien y pasen una transición, lo cual, lo conversé con el alcalde por teléfono, él reconoce como un gran desafío también. Esto es un gran desafío para la comuna, y llamo a los habitantes de Puente Alto, primero, los felicito, y en segundo, le hago un llamado justamente para reforzar las medidas, mantener todas las medidas sanitarias, evitar que el virus vuelva a surgir. Nosotros hemos dicho que el plan paso a paso consiste en eso, en avanzar, pero desgraciadamente también, y como lo dijo la subsecretaria Martorell recién, algunas comunas retrocedieron, permite retroceder en el caso de que las cifras se vuelvan negativas. Pero Puente Alto hizo un gran esfuerzo, y yo sé que van a seguir trabajando en eso, y han logrado pasar a transición. Eso significa, sin embargo, y recuerdo que el fin de semana también persiste la cuarentena. Es una transición de lunes a viernes. Las comunas que usted nombra, desgraciadamente como Renca, todavía tienen una tasa de incidencia muy alta, sobre 170, 177. Y además, a pesar de que han logrado bajar su cantidad de casos en los últimos siete días en un menos 18%, en los últimos 14 días, desgraciadamente habían aumentado sus casos en un más 23%. Estuve en Renca, estuve con el alcalde de Renca. Estuvimos viendo cómo se toman las muestras en zonas de calor, y creo que están haciendo un gran esfuerzo. Nosotros les hemos ofrecido que puedan contar con una máquina propia para tomar exámenes, y yo creo que ellos van a progresar y van a avanzar, así como lo han logrado todas las otras comunas. El alcalde de Renca ha hecho también un trabajo muy positivo en conjunto con su equipo de salud, y yo espero que ellos puedan avanzar rápidamente. ¿Qué tal, autoridades? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dos temas muy importantes. Lo primero tiene que ver con este permiso entre regiones. ¿Tiene esto un objetivo económico? Se lo pregunto porque ayer el ministro de Economía, Lucas Palacios, afirmaba que esto es importante para ir activando el turismo. En esa línea se espera entonces que, por ejemplo, puedan funcionar hoteles o cabañas, por ejemplo, y si es así, si esto fue, por ejemplo, conversado también con el Consejo Asesor y en qué términos debiera darse. Y lo segundo, esto tiene que ver con las cifras de positividad. Usted, ministro, ha destacado una disminución en las últimas semanas. Sin embargo, desde espacio público, afirma que esto podría ser artificial. Aseguran incluso que podrían existir incentivos para reducir la positividad y así lograr avanzar en el plan paso a paso. No sé cómo responde a estas críticas, ministro. Gracias. La primera pregunta la va a responder Caterine Martorell, subsecretaria para la prevención del delito con respecto a la autorización para el traslado entre comunas o entre regiones. Gracias, ministro. Tal como ha señalado ya la subsecretaria Paula Daza, el objetivo de este permiso es primero tener una regulación clara respecto al traslado en comunas que están en fase tres, cuatro o si ya llegamos a tener comunas en fase cinco también, que son comunas que tienen indicadores de salud claramente a la baja, que ya se encuentran en preparación y que además para poder hacerlo va a establecer una regulación especial que es un permiso que además va a generar una declaración del lugar de origen, el lugar de llegada, el plazo en que se va a estar y también acompañado del pasaporte de salud que acredita con veinticuatro horas, el estado de salud de la persona. El objetivo de este permiso es que las personas puedan reencontrarse con familiares que quizás no han visto mucho tiempo, que puedan realizar algún trámite que tengan que hacer en otra región y que no han podido realizar. Si afecta y influye positivamente en la economía es un tema también, pero principalmente hoy día hemos visto familias que no han podido reencontrarse en mucho tiempo y este es un permiso que permite eso. A veces existen familiares enfermos que no se han podido ir a visitar, entonces el objetivo es que comunas que están con un estándar muy alto de comportamiento favorable de la enfermedad puedan, así como realizan actividades en su comuna, hacerlo en otra comuna. Pero algo que es muy importante y también lo dijo la subsecretaria Paula Daza es que no se puede detener ni ir a otra comuna distinta a la que se declara desde el origen hasta el destino y eso va a permitir una fiscalización muy adecuada y también lo mismo desde las carreteras. Gracias, Ministro. Muchas gracias. Caterin. Ministro, lo que pasa es que no queda claro si efectivamente esto va a permitir hacer o no turismo. Por ejemplo, ¿se va a poder ir a un hotel, a cabañas? Hay alcaldes que ya han manifestado ciertos reparos, por ejemplo, en algunos balnearios. Se va a poder hacer lo que se puede hacer en todas las comunas que están en fase 3 y en fase 3, por supuesto que pueden funcionar los hoteles, porque eso ya está establecido en el plan paso a paso y por lo tanto van a poder funcionar también, pero ese no es el único sentido del permiso. Y como ya ha señalado y lo ha señalado también la subsecretaria Paula Daza, estas son comunas que tienen índices de salud que permiten que las personas que estén ahí estén liberadas de muchas de las restricciones y van a poder trasladarse solo a ese tipo de comunas y no a comunas que se encuentren en fase 2 y fase 1 y también permite un control adecuado del origen, la salida y por lo tanto la fiscalización que se va a realizar va a ser mucho más concreta en cuanto a los permisos que tienen que aportar las personas. Gracias. Muchas gracias. Ministro, ahora sí lo de la positividad y esta... Ah, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? El Espacio Público está expresando en su último informe que las cifras de positividad no estarían representando la realidad, de hecho habla de que serían artificiales. ¿Cómo responde usted a eso y los cuestionamientos también a que no haya una estrategia, por ejemplo, en la búsqueda activa de casos? ¿Esto es una acusación o es una opinión de un centro de estudios? Es el último informe de Espacio Público, Ministro. Bueno, esta acusación, porque la considero una acusación que se encubre bajo un manto de un centro de estudios y un centro académico, me parece gravísima. Es imposible que hayan estímulos para que no sé de qué tipo son, que ojalá los aclararan, estímulos que permitan bajar artificialmente el porcentaje de resultados de la PCR. De hecho, en los últimos dos días ha habido un aumento en la positividad del 8 y 9%. Aquí hay palos porque bogas y palos porque no bogas. Si baja la PCR, reclaman. Si sube la PCR, reclaman. Además, aquí hay una acusación gravísima en contra del sistema de salud primaria, en contra de los municipios, en contra del personal que trabaja día a día tomando los test. ¿Usted se imagina que le van a estar pagando o estimulando para que tomen test solamente a las personas sanas? Esta acusación tiene que hacerse ante la justicia. Y yo desafío a este centro a que haga la acusación. ¿Dónde están pagando? ¿Dónde están estimulando? ¿Dónde están obligando a la gente a tomarle exámenes a las personas sanas? Esto es inaceptable. Aceptamos las críticas. Y yo cuando asumí como ministro, asumí como ministro dialogante y convocante. Pero cuando ya se llega a estos límites de acusar de que artificialmente se están bajando las cifras mediante estímulos a las personas, yo lo encuentro ya fuera de todo límite. Está muy claro en el mismo manual del Ministerio de Salud, que me gustaría mucho que lo leyeran los académicos, entre comillas, que el protocolo de coordinación, donde dice que los exámenes se toman en zonas con mayor número de casos, presencia de población de más riesgo, zonas con hacinamiento, zonas con acceso limitado, o sea, zonas donde nosotros detectamos mapas de calor. Por lo tanto, yo realmente tengo que rechazar esta acusación. Y más aún, los desafíos a que se tienen pruebas de que se está estimulando a las personas del equipo de salud. Piensen en los alcaldes y sus equipos de salud. Piensen en la atención primaria. Piensen en el insulto que están lanzándole a ese grupo de personas diciendo que los están estimulando para que tomen exámenes en gente sana. Eso no lo voy a tolerar. Lo siento mucho. Muy buenas tardes. Maulis Castro por El Líbero. Ministro, queríamos preguntarle por unos dichos del exministro Mañaliz. Él, en una entrevista publicada en El Mercurio, dijo que es partidario de cerrar la frontera con Argentina en la región de Magallanes. Su argumento es que la enfermedad está fuera de control en Argentina. Yo quería saber qué opina el MinSAL sobre esto. Muchas gracias. Esa pregunta la contestará la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto a la situación de Magallanes, nosotros estuvimos hace unas semanas atrás. Hoy día, como dijo el ministro, hay 10 profesionales del Ministerio de Salud que están en Magallanes viendo la situación del laboratorio, viendo la situación epidemiológica. Y en relación a lo de los camiones, de las personas que entran a Magallanes, es importante, conversamos con el jefe de zona, el presidente de la República, el ministro también. Y ahí hay dos temas muy importantes. Lo primero, que hay camiones que entran a la región de Magallanes, pero entran y salen y pasan por una barrera sanitaria y en ningún caso llegan a la comuna de Punta Arena. Lo segundo, a la comuna de Punta Arena entran alrededor de 40 camiones diarios. Ellos tienen que atravesar los cordones sanitarios, donde se hacen todas las fiscalizaciones, tanto desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas como de Salud. La situación de Magallanes sabemos que ha sido compleja. Quiero decir que sí que en los últimos días hemos visto una cierta disminución en el número de casos nuevos. En el día de hoy tenemos 128 casos nuevos, tenemos una tasa de positividad de 16.6, cosa que hasta hace unos días atrás veíamos una tasa de positividad de sobre el 20%. Tenemos que ver con cautela estos números. También en relación a eso y los laboratorios, quiere decir que se han hecho todas las indagatorias con respecto a los dos laboratorios que hay y se descarta absolutamente que existan falsos positivos en los laboratorios. Por lo tanto, estamos haciendo un seguimiento en la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud para ir mejorando la situación de Magallanes que sabemos que ya lleva varias semanas en cuarentena y como dijo el ministro, el día de mañana vamos a ir a distintas autoridades, vamos a ir junto a la secretaria Martorell, también subsecretario de Pesca, subsecretario del Trabajo y también de las Fuerzas Armadas para ir a mirar la situación particular de Magallanes. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Para seguir con la situación de Magallanes, ¿qué explicación le dan a lo que ha ocurrido con estos aumentos en los contagios de Magallanes o con la cantidad alta de contagios de Magallanes? La Intendenta Jennifer Rojas dio dos entrevistas radiales donde dijo que faltó presupuesto y que había solo 13 personas entre la trazabilidad. ¿Qué respuesta tienen a esto? Y lo segundo es sobre los viajes interregionales. En los terminales de buses va a haber fiscalización para verificar que las personas cuentan con su pasaporte sanitario o los permisos correspondientes. Muchas gracias. La doctora Paula Daza dará respuesta a esa pregunta. Con respecto al tema de la situación particular de Magallanes, desde hace unas semanas atrás hemos hecho una revisión exhaustiva de dónde están los brotes. Hemos tenido brotes algunos laborales, pero principalmente la mayoría de los brotes y la mayoría de los casos es contagios familiares. Y ahí sabemos que la situación particular de Magallanes, por lo que nos han informado las autoridades locales, la convivencia familiar en lugares cerrados, que por largo tiempo puede haber producido un impacto en el aumento número de casos. En relación a los trazadores, hace ya dos o tres semanas atrás, nosotros fuimos junto al ministro y al subsecretario de redes asistenciales, donde abrimos un nuevo centro de trazabilidad en la Ceremi de Salud, donde a nivel de hoy día hay más de 60 trazadores en la región particular de Magallanes. Yo creo que hoy día estamos llegando a los 70 trazadores en la región de Magallanes y se está fortaleciendo la estrategia aquellos casos asintomáticos que probablemente, si no los hubiéramos ido a buscar, no los hubiéramos encontrado. Muchas gracias, subsecretaria. Con esto... Sí, ministro, faltó... ¿Qué va a pasar con los viajes interregionales? ¿Si va a haber fiscalización, por ejemplo, en los terminales de buses para verificar que las personas tengan su permiso? Sí, con respecto a los viajes interregionales, sí, hoy día, tanto los auxiliares de los buses como los choferes de los buses tienen la autorización de pedir el pasaporte sanitario, de exigir el pasaporte sanitario para las personas que se suben arriba del bus. Es importante destacar que el pasaporte sanitario es una validación de la situación de salud de la persona. O sea, es una persona que en ese momento no es un caso confirmado, no es un contacto estrecho y tampoco es una persona que por otro motivo debiera estar haciendo una cuarentena. Por lo tanto, nos da la seguridad que es una persona que en ese momento no debiera estar cumpliendo una cuarentena y sí se va a fiscalizar no solamente en los terminales, en las carreteras, pero también en otros lugares para asegurar que las personas cuenten con este pasaporte. ¿Hay que tomar un PCR subsecretaria para el pasaporte sanitario para verificar el estado de salud? No, no hay que tomar una PCR. Las personas que están... El pasaporte sanitario hoy día está conectado a EpiVigila, es decir, a la plataforma del Ministerio de Salud donde se encuentran registradas las personas que debieran estar en aislamiento con casos confirmados, contactos estrechos y que por otro motivo que tienen que hacer cuarentena producto de que han llegado de otro lugar. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta. Muy buenas tardes. Hay dos consultas que tenemos. Una en relación a que durante esta jornada se confirmó que dio para positivo el COVID-19 el jefe de la Armada, el almirante Julio Leiva. Él participó el día sábado de la conmemoración de las glorias del Ejército en Escuela Militar y, bueno, estuvo ahí sentado entre el general de Carabineros y el contralor de la República, ver si es que tienen antecedentes respecto de este caso porque él es un caso sintomático y solamente se hizo el PCR de manera preventiva. Por lo tanto, ¿qué protocolos se están aplicando ahí? Y si es que alguna autoridad que participó de esa ceremonia califica como contacto estrecho. La otra consulta tiene relación con un informe internacional que ubica a Chile entre los países con mayor transmisión de COVID-19 en el mundo. Es una comparativa que realiza para la ONU por más de 60 especialistas, entre los que destaca el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, y que midió el avance de la pandemia en 91 países durante agosto y ubicó a Chile en el lugar 80. Usted, ministro, antes de que fuera a Fiestas Patrias destacaba las cifras que tenía nuestro país y llamaba a la ciudadanía a cuidarlas durante Fiestas Patrias, mismo llamado que hizo también el presidente Sebastián Piñera. Entonces, este informe viene a decirnos que no estamos tan bien, parece, como se decía. Contestará la pregunta el subsecretario Zúñiga. Bueno, en el caso positivo del comandante jefe de la Armada, el almirante Julio Leyva Molina, bueno, como usted bien dice, se realizó un examen de PCR de forma preventiva por un viaje que se iba a realizar. Y la misma Armada ha hecho un comunicado en donde indicó que se establecieron todos los protocolos de salud para efectuar la trazabilidad de los contactos que mantuvo el almirante, identificando y iniciando el proceso de identificación correspondiente. Por lo tanto, en base a ese estudio epidemiológico, se está haciendo toda la trazabilidad que corresponde, tal como sucede con cualquier ciudadano de nuestro país. Y en relación al estudio que usted menciona, bueno, efectivamente es un estudio que se realiza durante el mes de agosto. Por lo tanto, considera solamente los casos de agosto. Si un país tuvo un número alto de contagios en marzo, en abril, lo más probable es que no aparezca, obviamente, mal rankeado en eso. Y en ese sentido, también considerar que nosotros tuvimos un contagio mayor durante el mes de junio, julio, y efectivamente, desde esos meses, nosotros venimos a una tasa descendiendo que hoy día nos permiten, por ejemplo, en la región metropolitana, que casi todas las comunas ya no estén en paso uno. Y eso, obviamente, tenemos que mantenerlo, tenemos que cuidarlo. Además, no considera la cantidad de exámenes que realiza cada país. Por lo tanto, si hay un país que no está realizando exámenes porque no tiene una capacidad de exámenes, obviamente, no va a estar en los puestos más retrasados de este ranking. Y la mejor evidencia de que nosotros estamos testeando un número importante de casos es que la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas y de personas que han fallecido han seguido disminuyendo. Pero independiente de todo esto, lo importante es que sigamos pensando en que este virus está en todas las regiones de nuestro país. Y lo más probable es que esté muchos meses más. Por eso, el llamado que hacemos es que tenemos que aprender a convivir con este virus. Tenemos que adoptar este cambio cultural que ya lo hemos logrado en gran parte. Hoy día, las personas se evitan saludar de manos, de besos, están ocupando mascarillas, están lavándose las manos y tenemos que insistir en el distanciamiento físico. Pero tenemos que tenerlo claro. Este virus va a seguir en toda la región de nuestro país por muchos meses más. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Con esto damos por terminada la conferencia de prensa. Les deseamos una muy buena tarde. Hasta luego. Transmitió el gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. Agradecemos a los canales Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. Agradecemos a los canales ishi M. a los canales de televisión y radioemisoras